Hola, buenas noches señores, soy yo, Lube Portal desde acá, desde la página Sanos Viveres, estoy haciendo esta directa en vivo por una situación que se desencadenó y que se está desencadenando en las redes, una polémica que las personas han, como aquel que dice, han armado, porque ustedes saben cómo es esto, que las personas están siempre al pendiente para formar un poco, que vamos a decir, que ambiente, maximizar las cosas que son mínimas y hacer de todo este tipo de cosas, como un ambiente, un clima desagradable, y a mí realmente no me gusta el clima desagradable. Si ven el título de mi directa, es así, cuentas claras ante todo, cuentas claras que conservan amistades. Les digo algo, realmente amistades no, porque yo tengo pocas amistades en el Facebook, tengo muchos compañeros y personas que considero amigos, y compañeros de ideas, etcétera, etcétera, pero esas amistades súper profundas y demás yo las hago personalmente, las hago en la vida personal. Y no estoy queriendo decir con esto que no tenga y no haya conocido buenas personas aquí. ¿Qué acontece? Llega a mí, como soy administrador de la página, o sea, del grupo, gracias Fidel, hasta siempre comandante, un escrito de alguien que decía que Roberto había hecho una directa hablando mal de mí, sacando al médico por el tubo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo realmente no me quedé así asombrado, porque yo realmente no entiendo por qué sería, ni por lo que sería, ni por nada, porque no hay motivo, no hay razón. Yo... Compartan, por favor, compartan. Yo agarré, hice unas tomas de pantalla de ese escrito y lo mandé a unas cuantas personas, algunos me decían que no, otros me decían que sí. Yo pedí, por favor, que me hicieran llegar el enlace de la directa donde Roberto dijo alguna cosa de mí. Yo no le fui a preguntar directamente a Roberto, porque bueno, realmente no quería formar la atmósfera ni ninguna cosa. Yo simplemente dije, bueno, si ustedes están diciendo que están diciendo ese tipo de cosas de mí, mándenme ustedes mismos la directa, el enlace a la directa, porque realmente yo no iba a abordar a Roberto en un tema como este sin estar seguro y sin tener certeza, pero el tema es que sí. El compañero Roberto de la página, la vida no es la solución, o sea, no es el problema, es la solución, evidentemente hizo una directa hablando de mí, hablando de mí, hablando con respecto a lo que aconteció en su página conmigo. Ustedes saben, porque a mí me gustan las cosas muy claras, y yo sí corto la caña, la naranja al medio, sea con quien sea y sea para quien sea, porque ya lo dije, yo al Facebook no vine a ser mejores amigos, yo al Facebook no vine a tener un público, no vine a robarle el espacio a nadie, ni vine a depender de nadie, porque yo tengo mis cualidades, como todo el mundo tiene sus cualidades, etcétera, 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 y yo no necesito brillar con la luz de nadie, si yo tengo luz propia para brillar, gracias a Dios. ¿Qué es lo que acontece? Yo me pongo a ver lo que está aconteciendo, ve, veo la directa, en el final de la directa parece que alguien le hace una pregunta respecto mío, y él respondió en muy mala forma, Roberto respondió en muy mala forma respecto mío, de que sí, que él me había permitido estar en su página, y que yo le había dicho, que yo le había dicho a él, que yo no quería estar en su página porque él hablaba de chocolate, etcétera, 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 pero bueno, entonces que yo le dije que se vaya. No, él no me dijo que me fuera. Roberto, tú no me dijiste que me fuera. Yo te dije que me iba de tu página. Yo le dije a usted que me iba de su página, y con el mayor respeto del mundo, porque yo tengo las conversaciones guardadas, tengo todo guardado que puedo hacer fotos de esa conversación y pasársela a usted. Puedo hacer la foto y pasársela a usted. Usted en ningún momento me dijo a mí que me fuera. Yo fui el que le dije que me iba, que me iba de su página, y se lo dije en buena forma, y terminamos las cosas en paz. Se lo expliqué por lo que me iba de su página, y yo se lo expliqué a las demás personas, le expliqué por qué me iba de su página. Porque en su página, que es suya, que es su página, la que usted me brindó y a la que yo le estoy muy agradecido todavía, y lo que yo le agradecí antes de irme, yo le agradezco y le agradeceré que usted me haya invitado a estar en su página, pero realmente se tocan temas que a mí no me interesan. Temas que a mí no me interesan y que no, y yo no le cuestiono los temas porque es su página, como mismo usted dijo, y como yo mismo le dije a usted. Yo sé que es su página y siempre fue su página, y yo muy agradecido con usted por haberme permitido estar en su página. Pero ¿qué sucedía con esto? Que yo estaba en esa página con mi perfil original, con mi perfil personal. Y entonces me estaban llegando todos esos comentarios respecto a chocolate, que si Baby Loren, que si fulano, que si no sé quién, que si no sé cuándo. Entonces mi Facebook personal estaba saturado con ese tipo de cosas que no me interesaban. Y eso fue lo que le dije a usted. Pero usted no me votó de su página, ni usted lo tomó así tan con eso, como que no, vete si no quieres estar. No, yo fui el que le dije que no quería estar. En primer lugar, porque me gustan las cosas claras. Yo fui el que le dije que no quería estar. Pero inclusive usted me dijo que no, que podía quedarme en la página, que usted me prestaba un perfil paralelo. ¿Me lo dijo? ¿O no me lo dijo, Roberto? Me lo dijo. Vamos a terminar la fiesta en paz y vamos a terminar como amigos, porque realmente los dos estamos por lo mismo, por la lucha del reconocimiento internacional de Cuba, de nuestro país, porque ese es mi tema principal. Además de los temas de medicina, porque a mí no me interesa el reggaetón, no me interesa Chacal, no me interesa Baby Loren, ni me interesa la vida de nadie de ellos. Yo no lo critico que a usted le interese, porque bueno, esos son sus temas, sus temas de farándula y demás. Pero a mí no me interesa tener mi Facebook saturado de ese tipo de conversaciones y de cosas. ¿Se lo dije o no se lo dije? Yo se lo dije. Pero entonces yo le estoy haciendo una directa como mismo para que usted se entere y alguien se lo diga. Usted venga a mi directa y la vea si la quiere ver o si no la quiere ver. A mí me da igual, porque como usted tampoco tuvo la interesa, ni la delicadeza, ni el principio ético de venir a hablármelo y decírmelo a mí, ¿entiende? Que yo me tuve que enterar por una tercera persona, entonces usted también se va a enterar por una tercera persona conmigo. Y ya le digo, no tengo nada en contra de usted, no tengo nada en contra de su página, ni tengo nada en ninguna de las cosas, pero vamos a hablar las cosas como son. Usted dice que en su página no quiere a nadie. Yo no quería estar en su página, ni quiero sus perfiles. Es que yo me hice mi página, yo se lo dije, en cuanto yo me haga mi página, etcétera, etcétera, etcétera. A mí usted no ha sido el único que me ha brindado su página ni sus perfiles. Yo lo he dicho, me han brindado miles, diez miles de perfiles, falsos, paralelos, no falsos. Y yo he dicho que no, que no los quiero. He dicho que no los quiero porque no los necesito. Yo no necesito perfil de nadie. Si al final yo no vivo de esto, yo no trago de esto, yo no necesito hacer tres directas al día. Yo no vivo de eso. Yo me relaciono en un mundo real. Y las personas del Facebook que me interesan, las tengo ligadas a mi Facebook. Y hablo con ellos todos los días. Y estoy en un grupo aparte del Messenger y hablo con todas esas personas. A mí no me interesa esto. Realmente no. Lo mío es hablar un rato, compartir, dar las ideas y demás. Pero no diga, Roberto, que usted me dijo, con esa prepotencia, que si no quería que recogiera y me fuera. Porque el que le dijo que recogí y que se fue, fui yo. Es más, cuando yo la avisé, ya yo me había ido. Cuando yo la avisé a usted que me iba de su página, ya yo me había ido. Y me había eliminado de la página porque es una página maravillosa, es una página excelente, con muy buena audiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero desgraciadamente, tal vez si hubiera estado con un perfil paralelo mío, hubiera seguido en su página perfectamente. Porque bueno, definitivamente a mí no me interesa si llega un perfil paralelo por el que yo y ese tipo de cosas. Pero a mí no me interesa la vida de chocolate. Porque no va a arreglar la vida de chocolate. Al final chocolate va a seguir siendo el mismo. ¿Entiendes? Y ni me interesa lo que piensa nadie de chocolate, ni de Baby Lawrence. Al final Baby Lawrence ni chocolate me dan nada a mí. Ni yo gano de eso, ni trago de eso. Y yo tampoco quiero clientela, ni quiero comitiva. Muchos me dijeron, ay, ¿por qué te fuiste a la página, Roberto? Y lo dije, lo dije. Y si usted ve mi video, lo dije. Que tiene un público, que usted se lo ha ganado por su prestigio, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no estoy compitiendo con nadie para audiencia. Porque yo no quiero hacer un trending topic. Yo no quiero ser Keith Kardashian ni nadie de eso. Porque realmente no me interesa. Ya le digo, si yo quisiera eso, me hacía un perfil de YouTube. Y yo tenía todas las personas que nadie se puede imaginar. Pero yo no quiero eso. Porque realmente yo lo que quiero es simplemente hablar de política, defender a mi país y defender a mi patria. Y siempre lo digo. La gente dice, ay, ¿por qué eres grande? Ay, ¿por qué no sé qué? ¿Cuál es mi respuesta? Grande es Dios. Grande es Dios en primer lugar. Y en segundo lugar dice que toda la gloria del mundo, decía José Martí, que cabe un grano de maíz. Que al final es el que da el maíz y es el que mata el hambre. Porque la gente puede vivir sin libra y sin Roberto, pero sin comer no. Y sin Dios tampoco. Entonces no entiendo. No me gustó y no se lo estoy diciendo a usted en directa ni lo estoy haciendo en directa con usted porque usted tampoco tuvo la decencia ni la de cabeza de invitarme a su directa o de decírmelo a mí. Usted no tuvo la delicadeza ni la decencia de decírmelo a mí. Entonces yo tampoco voy a tenerla con usted porque para uno o otro realmente, ¿ves? Y no estoy ni brigado con usted, no estoy ni peleado con usted, ni tengo nada en contra con usted. Solamente eso. Solamente eso. La forma de hablar. Vamos a hablar las cosas como son. Vamos a hablar las cosas como son. Además usted fue el que se mató mandándome mensajes por todos lados para que yo estuviera en su página. Se lo olvida. Porque se lo estoy recordando. Que me mandó mensajes con todas las personas de la red que estaba loco por ponerse en contacto conmigo, que estaba loco por tenerme en su página, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no lo procuré a usted ni busqué la página de nadie. Ni le caí detrás a la página de nadie. Así que no diga así en esa forma prepotente de que usted me dijo que recogiera mis cosas y que me fuera. Porque yo me fui el que recogió sus cosas y que se fue. Porque no le convenía el contenido de su página. No la parte política, sino el otro. Fui yo. Pero yo no se lo cuestioné ni se lo cuestiono. Porque esa es su página. Yo no se lo cuestioné ni se lo cuestiono porque al final esa es su página. Esa es su página. Y realmente cada quien en su página publica lo que quiera. Y yo muy respetado que eso sea en su tema porque yo no me meto en los temas de nadie. Ni en lo que hable nadie. Ni en lo que diga nadie. Porque en definitiva cada quien con su tema. Como dice el dicho. Pero yo en ningún momento. Usted en ningún momento me dijo a mí. Porque usted lo está diciendo como si usted me hubiera expulsado de una forma indecorosa. Y que usted no quiera más nada en su página. Que no sé qué. Que no sé cuándo. Si usted tiene el día mal hoy. Por favor. Yo le recomiendo que usted se la tome con usted mismo. Y con las cosas de usted mismo. Y que aprenda a definir el objeto de su ira. Pero yo no soy el objeto de su ira. Ni usted a mí me expulsó de su página. Como una expulsión. Como que indignamente. Yo fui el que me fui de su página. Por lo que le expliqué. Yo fui el que me fui de su página. Por lo que le expliqué. Y yo sí. Soy así. Soy una persona muy clara en mis cosas. Ni ofendo a nadie. Ni ofendo a nadie. Ni chantajeo a nadie. Ni estoy tampoco con esa cosa. Porque yo no hago juego. Yo realmente ya le digo. Yo no trago de esto. Ni vivo de esto. Yo me puedo pasar diez días sin conectarme. Que yo vivo feliz. Y yo soy feliz. Porque yo tengo una vida que no es virtual. Yo tengo una vida que es real. Tengo pacientes reales. Tengo amistades reales. Y no obstante. La gente que me interesa. Del Facebook. Yo los tengo. Y me escriben mensajes. ¿Entiendes? Sí. Porque de la forma que usted lo hizo verlo. Usted me expulsó a mí de su página. Me dijo. Puedo decirte si quieres. Como si fuera una cosa. ¿Y qué es su página? ¿Es la octava maravilla del mundo? No sé. Porque yo no vi donde le dieron el galardón. Yo no vi donde le dieron el galardón. Que tiene muchas así. Yo se lo reconozco. Que tiene mucha audiencia. Que tiene mucho todo. Felicidades. Ojalá y se le dupliquen los seguidores. Ojalá y se le dupliquen los seguidores. Pero vamos a hacer llegar a esos seguidores las cosas como son. Las cosas como son. ¿Ve? También podría cuestionarle a usted que le pedí en los días anteriores ese video que hizo esa persona desprestigiando a los médicos cubanos. Le pedí que lo publicara en su página. Porque yo sé el alcance que tiene su página. Usted no lo compartió en su página. Usted no lo compartió en su página. Yo se lo respeté. Y me quedé cago y dije. Bueno, qué raro que Roberto no lo hizo. Porque se están hablando mal de Cuba. Están hablando mal del socialismo. De los médicos. Y con mentiras y con chantaje. Pero usted no lo puso. Usted no lo puso. No sé por qué. Sería que usted se sintió ofendido porque yo no quiero transmitirle. Entonces quería colgar alguna cosa en su página. Yo no lo colgué. Le pedí a usted que lo hiciera. Y usted tampoco lo hizo. Que no se lo cuestiono. No le digo nada. Pero hubiera sido bueno que usted lo hubiera hecho. Porque eso sí es lo que necesita el público ver. El público sí necesita ver ese tipo de cosas. No necesita ver a usted diciendo ese tipo de cosas de mí y a mis espaldas. Cuando yo no estoy presente y cuando yo no me puedo defender. ver. ¿Entiendes, Roberto? Porque entonces se producen ese tipo de cosas que se produjeron. Que yo me enteré de sus comentarios por un póster en un grupo. Porque entonces le está dando razón y motivos para hablar. Y de mí no hablaron. Del que hablaron fue de usted. Realmente. Que usted no sé. Por toda la forma caballeresca que debió ser. Y yo lo reconozco y se lo digo. No sé por toda la forma que debió ser. Porque yo con usted siempre fui claro y siempre fui muy sincero y muy directo. Y le di toda la confianza del mundo. Y le dije que conmigo podía contar para lo que fuera. En ese momento. Pero ya yo sé que usted no es de fiar. Porque usted habla por la espalda de las personas. Y dice las cosas como no son. Ya yo con usted terminé. Seguimos los dos con la misma lucha de pensamiento y seguimos los dos con la misma lucha de ideas. Pero usted por su camino y yo por el mío. Porque a mí me gustan las cosas de frente y las cosas claras. Porque para eso tengo a Nancy. Para que hable mal de mí. Pero sin embargo mira Nancy me llama y habla conmigo. Y hablamos temas aparte de medicina y de cosas de esas. Y Nancy es un opositor abierta. Mira a Valdi. Valdi también es opositor. Mira el protestón. Pero hablamos directamente de frente a frente. Y Nancy me dice y yo le digo. Y el otro me dice y yo le digo. Pero eso de estar hablando así de que usted me dijo que recogiera. Usted a mí no me dijo que recogiera nada Roberto. Usted no me dijo que recogiera nada. Quédese con su página. Que su página es su gloria. Infelizmente eso es lo que estoy viendo. Pero no voy a hablar de eso ni voy a tocar nada. Esa es su gloria. Y esa gloria se queda ahí. Esa gloria se queda ahí. Yo realmente no estoy buscando eso. No estoy precisando eso. Y no le estoy tirando los cacharros. Ni le estoy tirando los trastes. Para que no vayan ahora a comenzar a hablar lo que no es. Y a decir lo que no es. Porque yo ni tiro cacharro a nadie. Ni le tiro trastes a nadie. Porque yo soy independiente. Y el que quiera aceptarme como soy que me acepte. Y el que no. Que siga su camino. Pero diga las cosas como son y haga las cosas como son. Y ya se lo digo. Transmita y utilice ese gran público que usted tiene para cosas positivas y para cosas que edifiquen y demás. O bueno utilice lo que usted quiera. Realmente utilice lo que usted quiera. Porque a mí no me interesa. Y ya le digo. Si un día le dije que podía contar conmigo para cualquier cosa. Para cualquier eso. Despreocúpese. Que el que no va a su página nada más. Soy yo. El que no va a su página a nada más. Soy yo. Tranquilo. Cuando le pedí que hiciera un postaje. De una cosa que era relevante para Cuba. Para los médicos. Etcétera. Etcétera. Usted no lo hizo. Y entonces sale con ese tipo de cosas. Que su página no quiere más nadie. Felicidades. Quédese con su página. Es suya. Felicidades. Quédese con su página. Es suya. Yo tengo la mía. Yo me hice la mía para no molestar a nadie. Pero tampoco para que me molesten las cosas de otra gente que no es suya. Y ya le digo. Así las cosas. Tranquilo. Yo muy decentemente y muy cordialmente. Usted lo sabe. Porque usted sabe que es así. Yo muy decentemente y muy cordialmente terminé. Salí de la página. Le dije todas las cosas como eran. Lo que había pasado. Y bueno. Usted hasta lo aceptó. Y usted hasta pidió que me quedara. Y que me quedara con otro perfil. Con un perfil prestado. Y yo le dije que no. Yo le dije que no. Porque esa parte no la contó. En público. ¿Entiendes? Yo no estoy buscando protagonismo, Roberto. A mí no me interesa eso. A mí no me interesa eso. Yo puedo cantar. Yo puedo hacer un programa médico. Yo puedo hacer cualquier otra cosa. Pero yo no necesito eso si yo no estoy buscando gente. Yo no estoy buscando gente para detrás de mí. Yo lo que busco es calidad. Calidad de diálogo. Calidad de personas. Yo no busco cantidad. Porque desgraciadamente es un gallinero. Mientras más gallinas, menos huevo. Y más de lo que usted sabe. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tranquilo. Eso era lo único que yo le quería hacer llegar a usted. Y decírselo. Sí. Me molestó. Y estoy muy molesto con esa actitud que usted tomó. Y no la considero la actitud. Ni de un revolucionario. Ni de una persona legal. Ni de una persona que tenga que hacer las cosas con claridad y con transparencia. Porque yo mis cosas las hago con claridad y con transparencia. Y yo no hablo nada de espalda de nadie. Lo que tenga que decirle una persona, se lo digo de frente. Y cuando esa persona se pueda defender y se pueda ver. Pueda dar la cara y pueda hablar. Porque así es como se hace. Así es como se hace. Así es como se hace. No obstante, eso era mi directa de hoy. Eso era lo que quería hacerle llegar a usted. Era lo que quería que todos supieran que eso fue lo que aconteció. Fue lo que aconteció. Y que la historia no fue así como él la contó. La historia no fue así como él la contó. Si él les cuenta la historia, realmente cómo es, él va a saber que él a mí no me expulsó de su página. Ni me dijo que recogiera mis cosas y me fuera. Que yo fui el que recogí mis cosas y me fui antes. Y se lo avisé después a él. ¿Entiendes? Después se lo avisé a él. Y que él insistió en que yo me quedara en su página. Y yo no me quedé en su página ni con un perfil falso. Él me ofreció perfiles falsos y le dije que no. Pero le digo más. El que me buscó y me procuró por todas las redes fue él a mí. No yo a él. No yo a él. Y me fui de su página no por ningún problema personal ni por ningún tipo de cosas personal. Me fui de su página porque yo estaba con mi perfil original de Facebook y me estaban llegando demasiadas informaciones, saturándome el perfil que tenía. Porque él tiene mucha audiencia y tiene muchas personas. Eso tenemos que reconocerlo. Él tiene mucha audiencia y tiene muchas personas. Pero me estaban llegando cosas que no son mi tema y que no me interesaban y de personas que yo ni siquiera conozco. Entonces es lógico. Por eso se lo dije. ¿Entiendes? Pero no es eso. Y si usted no quiere nada en su página, perfecto. Yo no me impuso en su página ni me metí en su página a la fuerza. Usted fue el que me agregó en su página porque usted quiso. ¿Entiendes? Entonces esas son las cosas. Y no lo halle limpio, no lo halle decente, no lo halle bien. Y yo con esto no estoy intentando ni bajarle su moral, como dice el dicho, frente a todas las personas, ni a ese público que lo sigue, ni nada de eso. Y ya se lo digo. Yo se lo aplaudo. Y que tenga 10.000 más. 10.000 seguidores más. Pero conmigo terminó. Conmigo terminó. Porque puede ser comunista, puede ser capitalista, puede ser término medio, pero extraterrestre, exopolítica. Pero a mí me gustan las cosas claras y directas. Las cosas claras y directas. Si al final esas personas que usted le estaba diciendo, eso no le iba a ser de provecho. ¿Entiendes? Y además le dijo lo que no era. Pero bueno, vamos a hacerlo ahí. Entonces, gente, eso es lo que yo quería hacerle saber en esta noche para que ahora lo comenté y para que ahora sí hagan Trending Topic. Y para que le llegue a Roberto. Para que le llegue a Roberto. Porque ahora sí es una cuestión personal. En aquel momento no fue nada personal ni fue nada, pero ahora sí es una cosa personal. Porque ahora sí tengo que reclamarle a Roberto. El que le haya hablado lo que no es de mí y cuando yo no estaba. Y ahora no venga a hacer una directa para hablar con usted. Ya se lo digo. Yo con usted terminé. Que sea feliz con su renado de gloria y con sus 16.000 personas que están en su página y felicidades. Y que su página tenga todo el éxito del mundo. Que su página tenga todo el éxito del mundo. Que tenga todo el éxito del mundo. Pero yo con usted terminé. Seguimos trabajando por el bien de Cuba, por la fama internacional de Cuba y por llevar a la gente la idea verdadera de Cuba y por romperle esa idea errónea de Cuba. Pero en vidas palarelas. En paralelo. Ahora usted por su lado y yo por el mío. Y felices todos. Eso era todo lo que yo tenía que decir en esta noche. Muchas gracias y gracias por asistir la directa. Nadie comentó. Pudieron haber comentado. Entonces chao y nada. Un saludo. Cuando vuelva a transmitir o a querer transmitir les aviso a todos. Chao. Muy buenas noches.